Otra información, la madre de los trillizos nacidos en una comunidad rural de Monte Plata apelaron a la ayuda del gobierno para poder mantener a los tres niños. La señora Hilda Contreras, de 26 años, dijo que no tiene recursos para mantener a los trillizos nacidos hace casi dos meses debido a su situación de extrema pobreza. El padre de Noel Alexander, Gael Alexander y Alexis Gael Vizcaíno, es el agricultor Germán Vizcaíno quien hace trabajos en el campo para sobrevivir. La familia reside en la apartada comunidad de Clit del Naranjao, en el distrito municipal Mamá Tingó de Monte Plata, donde esperan que les llegue la mano amiga del gobierno. Dicen que tienen dificultades para alimentarse y dar al mismo tiempo de comer a otras atenciones que también necesitan los trillizos.